Música Sé que desconfías de mi amor, lo he notado mío y en tus besos Pero quiero decirte que yo y mi corazón te amará Lo que siento por ti es amor, gracias a la vida por tenerte Eres mi gran felicidad, compañera yo te amaré hasta el final Yo no busco aventuras mi amor, si lo dulce que tengo eres tú Iremos adelante corazón, mi compañera Yo no busco aventuras mi amor, si lo dulce que tengo eres tú Iremos adelante corazón, mi compañera Música Sé que desconfías de mi amor, lo he notado mío y en tus besos Pero quiero decirte que yo y mi corazón te amará Música Lo que siento por ti es amor, gracias a la vida por tenerte Eres mi gran felicidad, compañera yo te amaré hasta el final Yo no busco aventuras mi amor, si lo dulce que tengo eres tú Iremos adelante corazón, mi compañera Yo no busco aventuras mi amor, si lo dulce que tengo eres tú Iremos adelante corazón, mi compañera Yo no busco aventuras mi amor, si lo dulce que tengo eres tú Iremos adelante corazón, mi compañera Yo no busco aventuras mi amor, si lo dulce que tengo eres tú Iremos adelante corazón, mi compañera Yo no busco aventuras mi amor, si lo dulce que tengo eres tú Iremos adelante corazón, mi compañera Yo no busco aventuras mi amor, si lo dulce que tengo eres tú Iremos adelante corazón, mi compañera Yo no busco aventuras mi amor, si lo dulce que tengo eres tú Gracias por ver el video